Bueno, pues como podrás ver, esta persona te ve como alguien muy realizado, realizada, siente mucho amor. Como verás, realmente esta persona, estás dentro de su corazón, eres alguien que le completa totalmente, alguien que le hace inmensamente feliz y como podrás ver, te lleva por cada fluido de su sangre. Es decir, esta persona está totalmente enamorada de ti y lo que siente es el querer estar contigo, el en querer progresar. Pero aquí también lo que me está diciendo es que te ama muchísimo y muchas veces incluso te tiene tanto en la cabeza y a todas horas, que a veces diría, wow, no puedo continuar en esta situación, ¿no? O sea, piensa contigo una y otra vez, repetidamente, y esto llega al punto de estar incluso obsesionado o obsesionada contigo. Porque llega al punto de eso, ¿no? De obsesión, de pensando en ti, de tanto amor que estás sintiendo. Por lo tanto, esta persona realmente está enamorada de ti y no quisiera pensar tanto como piensa. Además, veo que es alguien que llora muchísimo, no sé si estáis juntos o no estáis juntos, pero si no estáis juntos lo que me dice es que esa persona está llorando muchísimo en vuestra separación, en vuestra distancia. Y si tenéis contacto, llora mucho porque quizás tengáis problemas para poder estar juntos ambos. De una forma u otra, no importa, veo que el no poder tener una casa es como que si viviera contigo sería feliz. El estar lejos de ti es lo que le crea esa insatisfacción. Es una persona que tiene mucha ilusión en que algún día podáis estar juntos, en algún día podáis tener una realización y poder vivir con la abundancia que os merecéis. Porque sabe que vais a estar juntos. Es decir, esta persona tiene pensado el acercarse a ti y su finalidad eres tú. Le duele el alma, desde luego. Igual que piensa que algún día vais a estar juntos, esta separación es algo que le está costando muchísimo. Le duele el alma. Es como que tiene que estar todo el tiempo soportando esta distancia que hay entre vosotros dos. Porque, ya te digo, muy significativo es que le lleva de cabeza esta situación. O sea, está atormentado o atormentada porque no estáis juntos. Atormentada, en una situación que la distancia es algo que no soporta, que no aguanta. Vamos a continuar. O sea, pues vamos la segundailingual. Ya, ya está. Wow, tú date cuenta qué cartas nos salen Esta persona, sea como sea, piensa, siente que vais a estar juntos Porque aquí veo que hay una gran conexión entre vosotros dos Y algo muy especial, algo muy especial que quiere compartir contigo Te entrega su corazón, te entrega su alma, te entrega su vida Esto es lo que tengo, te amo y solo quiero estar contigo Esta persona te va a venir y te va a estar hablando de todo lo que estamos hablando Hoy en el tarot, está en un momento en el que el cambio es muy favorable Está totalmente convencido, convencida de que esta relación se puede dar Además, si es un ser espiritual, veo haciendo oraciones Veo que es como que el destino, que suerte, se siente con mucha suerte Porque te ha podido conocer uno en todo el mundo y te ha conocido Es como que se siente muy dichoso o dichosa por encontrarte Esto es por destino, el cambio viene por destino totalmente Es decir, estás sintiendo que le vas a cambiar la vida por completo Pero es muy importante porque es que quiere contigo todo Es decir, esta persona está diciendo, quiero contigo todo Eres tan importante para él o para ella que no le importa nada Lo único que le importa es que podáis estar juntos Vale, pues vamos a continuar Bueno, pues el cambio es eminente El cambio de vida, esta persona tiene que hacer cambios muy importantes Pero no le importan porque además figura como un emperador Es una persona que está totalmente segura de hacia donde va Y el significado que tiene el estar juntos El cambio que lleva Porque puede, muy posible que viváis a distancia Y esto suponga un cambio brutal Tanto para ti o para él o ella El que tenga que abandonar su casa El que tenga que abandonar sus cosas Para poder estar juntos los dos Bueno, pues como ves se nos repiten energías La estrella, tenemos el 3 de pentáculos Nos habla de que esta persona está arreglando asuntos Temas económicos O está esperando a que le den un dinero Para poder encontrarse contigo Y hacer el cambio real Que está en este momento un poco preocupado por esto Pero no importa Que finalmente está totalmente decidido O decidida lo que va a hacer Tú como te das cuenta Tenemos 3 mazos del tarot diferente Y los 3 nos hablan de lo mismo Es decir, hemos cogido energías diferentes Y nos dicen que esta persona No puede dejar de pensar en ti Está como loco, como loca Sin ánimo de ofender, por supuesto Que está esperando para poder acercarse a ti Esta distancia le duele muchísimo Y está totalmente convencido Convencida de que eres el amor de su vida ¿A qué está esperando? Pues a recoger un dinero Terminar de hacer unos asuntos pendientes Que tiene con trámites de papeleos Y demás Si no es con temas económicos Es tema de papeleos De si tiene que trasladarse Tiene que hacer alguno El pasaporte Cualquier cosa de estas Para finalmente Pues no importa Lo que sea Finalmente está totalmente seguro Segura de que Esto irá creciendo Porque además es algo Que también está pensando Esta amor irá creciendo Cada vez más y más Cada vez más y más En el momento En el momento que estamos juntos ¿No? Porque esta persona Es el amor de mi vida Y quien me lleva A este cambio A este cambio tan importante Entonces Puedes estar totalmente Tranquilo o tranquila Que esta persona No tardando mucho Porque aquí tenemos El caballo No tardando mucho Vas a recibir noticias De él o de ella Porque está dispuesto A ir a por todas Por ti Por ti Y por esta relación Desde luego Vale Voy a decirte Energías Tenemos Capricornio Tenemos Piscis Tenemos cáncer Aquí hemos tenido Vamos a ver Se ha repetido La energía de Piscis Vale Pues vamos a continuar Porque queremos saber Si hay algo Que pueda estar ocultándote Esta persona Porque si Está totalmente enamorado O enamorada Viene a por ti Está esperando arreglar Unos documentos Pero vamos a ver Esta persona Si está ocultando algo La persona de tu interés Oculta Que oculta algo Que te oculta La persona de tu interés Que te oculta La persona de tu interés Que te oculta La persona de tu interés Mira Esta persona Está soltando Muchísimas Circunstancias En su vida Porque está totalmente Decidido Decidida Además está mirando Hacia el horizonte Lo que esta persona A ti no te está diciendo Es que es un alivio Para él o para ella Salir de donde está Esa es la Algo que A ti no te está diciendo Porque en ese lugar Le han ocurrido Cosas Y bastante Desagradables Entonces es como Eres para él O para ella Una luz Eres como ese amanecer De que le da La esperanza De ese cambio Y esa nueva vida Dejando atrás Una vida Totalmente Desequilibrada Y dolorosa ¿Qué te está ocultando Esta persona? ¿Qué te oculta Esta persona? Bueno Ha salido como emperador Está también como reina De pentáculos Es decir Es una persona Totalmente segura Y resuelta Y como ves Está con esa Seguridad De decir Ya se acabó Nos dicen lo mismo Un poco ¿No? Es una persona Que está segura De lo que está haciendo ¿Qué te oculta La persona De tu interés? ¿Qué te está ocultando? Wow Mira Te está ocultando Algo de su casa Algo ocurre En su casa Que te está ocultando O algo Que hay en tu casa Y no te está diciendo Vamos a ver Que te oculta Muchos traumas Esto es de su casa Esta persona Lo que te oculta Son muchos traumas Que ha vivido En su casa Es el motivo Por el cual Aquí Se siente Con una liberación Por eso Eres su luz Eres No diría Su vía de escape Porque no voy a decir Que eres su vía de escape Pero sí se siente Muy afortunado O afortunada Por haberte conocido Y además Que seas De otro lugar De donde Es esta persona Porque veo Que esta persona Vive lejos O no vivís En la misma ciudad Que tiene que hacer Es esta persona Quien va a ti Es maravilloso Haber conocido A una persona Es como Vamos a ver A una persona Que sufre una herida En un lugar En ese lugar Nunca va a sanar Esa herida Pues es lo que le pasa A esta persona El que pueda escapar El que pueda escapar De ese lugar Después de tantos traumas Que ha tenido A nivel familiar Dentro de su propio entorno En su propia casa En lo oculto Que nadie lo ve Ahí es como Guau Me libero De estos traumas ¿No? Irse a otro lugar Donde nadie le conoce Donde hacen una nueva vida Además ha encontrado Una persona Te ha encontrado a ti Que se puede sentir Totalmente apoyado Apoyada en todo Alguien a quien ama Alguien por quien Se siente realmente amado O sea Esta persona No te está diciendo esto Pero Esa consecuencia De los traumas Que tiene En su hogar Quizás no te ha dicho Todavía todo Lo que está sintiendo Por ti Pero es una persona Sensata Alguien con los pies En el suelo Veo que es una persona Bastante aventurera Y con unos Grandos sentimientos Muy puros Veo que no tardando mucho Se va Va a declararse Se nos ha declarado ya No tardará mucho En declarar Lo que está sintiendo Además también veo Que está esperando Al tenerte cerca Al tenerte frente a frente Para poder Decirte Ese gran amor Que siente por ti Quizás no sepas Que llora Mucho Y ya es como Que se le hace Incluso Eterno El momento De poder Estar contigo El poder salir Sobre todo De ese De ese lugar Además Además hemos visto Que es una persona Totalmente resuelta Y aquí nos lo está Confirmando Es una persona También muy inteligente Que ha aprendido Mucho a través De estas situaciones Traumáticas Esto le ha hecho Ser mejor persona Es muy buena persona Por lo que estoy viendo Muy inteligente Y una persona Totalmente resuelta Es decir Que no escapa Por Veo que es Una persona Muy trabajadora No escapa Porque Busque Como soltar Una rama Para engancharse A otra rama Igual como Los monos No Es una persona Que igual que vive Donde está viviendo Puede vivir En otro sitio Totalmente Porque veo Que problemas Financieros No tiene ninguno Además Veo que está Muy contento Muy O contenta Veo que está Muy feliz Con esto Veo que está Totalmente Ilusionado O ilusionada En esto Que os viene Por eso me dice Que Esto te lo está Ocultando O sea Como hemos visto Es un emperador Un emperador Es una persona Bastante seria Y no es alguien Con esto nos dice Que no es alguien Que a la primera De cambio Se abre A hablar De sus sentimientos Que es una persona Más De tocar De manifestar Más de De en actos En acciones Mostrar el amor Más que decirlo ¿No? O sea Prefiere Que tú lo veas Prefiere que tú Lo sientas Por cómo se comporta Antes que Que empezar a decir Un montón de palabras Bonitas Para que tú estés feliz ¿No? No es así No es una persona De regalar los oídos Bueno Veo que es alguien Que sabe perfectamente ¿Cómo diría? Reequilibrarse Encontrar su propio centro Es una persona Que a través De este sufrimiento Este dolor Que ha tenido En su propia casa Ha aprendido A encontrar Su propio Equilibrio ¿No? Es una persona Que se sabe ajustar Perfectamente En cualquier Circunstancia Además Nos dice Que ha tenido Un desamor Una circunstancia Ha vivido En un lugar Muy tóxico En un lugar Muy denso Esto es lo que Le ha hecho Esto es lo que Le hace Querer salir De ese lugar Que no le pertenece Y Donde realmente Le están Reconociendo Se siente Muy halagado O halagada Por Porque tú No le conoces Realmente Como es Es decir No es una persona Que tú conozcas Desde la niñez Os habéis criado En el mismo barrio Os conocéis Las familias No Es como una persona Que no conoce De nada A la otra Pero Se siente Admirada Lo que nos quiere decir Es que Le gusta mucho El que Tú le estés Viendo Sin hacerle Ningún tipo De juicios Porque Aquí Esta persona Ha vivido Con mucho juicio Entonces El que El esto nuevo Y el estar Viéndole Por como es Es algo Que le maravilla Es algo Que le pone Muy feliz Es como decir Mira Aquí no me han Reconocido Aquí Aquí ha habido Mucha Energía Tóxica Y en un lugar Donde no me conocen Me ven Me ven Por fin Me ven Por como soy Porque aquí Ha tenido Tengo que luchar Muchísimo Para ajustarse A sí mismo A consecuencia De estos traumas Y tú Date cuenta Por fin Es como Que la vida Le sonríe Y yo Ha tenido Ha tenido Que trabajar Mucho Para este Cambio Ha tenido Que Limpiar Esta persona Muy posiblemente Sea alguien Que ha tenido Que trabajar Desde lo profundo del espíritu, ir a terapias para poder dar claridad a su mente, para poder eliminar todos sus miedos, para poder hacer los cambios que tenía que hacer en su vida, se ha enfrentado a retos muy importantes para ese cambio, para ajustarse y poder salir de esa energía, por eso nos habla de que finalmente el destino le libera, finalmente puede ver la luz, finalmente se siente muy orgulloso, orgullosa del trabajo personal que ha hecho consigo mismo y las recompensas que está recibiendo ahora mismo de la vida, por lo tanto por esa parte podemos decir que es una persona orgullosa, pero no orgullosa en el sentido de, se siente orgulloso o orgullosa pero de él mismo o de ella mismo, por este cambio tan grande, o sea, muchísima felicidad, incluso ese llanto que hemos visto y ese corazón roto es por ya cuando terminará esto, ya por fin cuando podré ya arreglar la documentación que tengo que arreglar, cuando me vendrán esos papeles para que pueda dar ese salto, emoción, llorar de felicidad, llorar de ya o por una vez por todas quiere terminar con este asunto, por lo tanto, ¿cómo está esta persona? Pues muy emocionada y esto hemos dicho que es lo que te está ocultando, pues que está súper emocionado o emocionada por vuestro encuentro y por vuestra vida en común. Esta persona, hemos dicho que quizás ha hecho un trabajo terapéutico, veo que ha estado totalmente asistido o asistida por fuerzas superiores para poder tener la luz suficiente y darle claridad a cuál era su propia vida, ¿no? A ese inconsciente eliminar todos los miedos para dar ese gran salto. Es una persona totalmente bendecida. Y ahí volvemos a tener ese as de pentáculos, esa gran oportunidad que le da este... porque esta carta nos habla de renacimiento, nos habla de una nueva vida, nos habla de una gran oportunidad que le está dando la vida, además de éxito en este cambio de poder finalmente ser feliz, ¿no? Poder disfrutar la vida con alguien que realmente ama. Eres, para esta persona, eres alguien muy importante, eres alguien muy especial y con quien está puesta su mira al 100%. Y ya hemos visto que a veces incluso no quisiera pensar tanto con esto, pero es como incluso algo obsesivo de estar pensando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo con eso que viene, ¿no? Y eso que viene, pues evidentemente eres tú.